Igual es todo lo que se dice, se dice, se dice. Yo recién hablé con Wanda. Hablaste con Wanda. Hablé con Wanda. Último momento. Wanda, Nara, va a hablar. Sí, hablé, hablé bastante. Bueno, lo que pude en el corte. Ella obviamente nos está viendo. Cualquier cosa que quiera aclarar ya sabe que está abierto el celular para que lo haga. Ella la verdad que está como muy enojada y como muy cansada que se repitan cosas que no son. Lo primero que ella quiere aclarar es que jamás ella dijo esa frase a Janina, que bueno, Janina obviamente dice que la dijo, es una palabra contra la otra. Lo que me aclara Wanda es jamás Janina dijo que Wanda le contó, eso es lo que recuerdo, la frase sí la recuerdo perfecto, que con elegante Wanda había tenido el mejor sexo de su vida. Wanda me dice, esto es totalmente mentira, jamás le dije eso. Y si hubiera pasado, como que no se lo confiaría tal vez a Janina en algún punto. Esa es una interna de ellas, pero yo me encargo de aclarar lo que me pidió Wanda. Ahora, contó detalles chicos que no conocíamos hasta el momento, de cómo se fue tejiendo esto que hoy vemos que los dos están bloqueados, enojados, y lo que para Wanda es el despecho de elegante. ¿Cómo se tejió la ida de Wanda y elegante, por otro lado, porque fueron en días diferentes, al programa de Susana? Cuando ya comienza esto de que viene el programa de Susana y se empiezan a especular con los invitados, esto interno de la producción, se habla de que querían a Wanda con elegante juntos. ¡Corre! Wanda, obviamente, no quiso porque no tenía nada que contar con elegante. Elegante le insistió muchísimo para ir con ella. ¿Por qué? Porque si iban juntos, a él le pagaban. Esto es lo que me dicen. Entonces, ir con ella, a él le garpaba. Vendemos el tema, le empezó a decir. Ella le dijo que no, 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 porque no tenía nada que vender con él. La producción trató de insistir, bueno, vengan como amigos. Wanda se plantó en que no y que aparte ella, para el canal, iba, obviamente, como conductora de Bake Off, iba a ir con los chefs y demás, que no quería esta propuesta con elegante. Cuando ella desestima esta propuesta, elegante se enoja muchísimo, porque, obviamente, después fue otro día y no era lo mismo el impacto. Obviamente, ahora, con lo legal puede ser que sí, pero en ese momento, cuando se estaba tejiendo todo esto, no era lo mismo el impacto de ir con Wanda a vender el tema y demás. De hecho, Wanda me dice, en un momento, ella le dice, mira, si querés, anda con la China y vende los temitas que hiciste con la China. Ah, ella estaba demasiado enojada con el... Ella dijo... Para ella fue tradición. Cuando él se aparece con la China Suárez, le pareció que era demasiado. Bueno, también lo dijo lo de Susana, eso. Viste, cuando... Susana le dijo, ay, anda atrás siempre de todas las cosas tuyas, le dijo Susana. Sí, Susana siempre muy atinada. Bueno, ahí parte un poco el quiebre de la relación de ellos dos. En esta interna, que hasta ahora era desconocida... Por ir a lo de Susana. Por ir a lo de Susana, que era el plan juntos, que elegante... Ahí se pudre todo. Elegante, elegante, agarpa. Por un montón de cosas, Wanda se niega rotundamente, se pudre todo. A Wanda también, chicos, tampoco seamos tan ingenuos. A Wanda también le servía que fuera... A Wanda le sirvió ir con el fuego. Por algo lo llevaba a Wanda. Ese es el punto. Siempre. Y hasta ahí estaba todo bien. Hasta ahí estaba todo bien. Pero bueno, ella lo llevaba a Wanda. ¿Quién uso aquí de Tonea? Sí, pero a ella no le servía ir al living de Susana. No es lo mismo que en tu programa venga alguien de invitado... Porque Mauro Icardi le hacía un escándalo si ella iba al living de Susana como si fuera en pareja con... También, también, por supuesto. No sentía que... Se siente con elegante, tipo parejita y a Mauro le da... Usted tiene la cara de exquiciado que tiene en ese... Ay, en el video ese, ¿te acuerdan cuando hizo el vivo destrozándola a Wanda Nara despechado? Porque ella ya lo había dejado y ya estaba con elegante. Es tremendo ese video, recordarlo es muy fuerte. Y hace un mes y medio cuando... Y para, quiero contar algo porque consulté a Janina Latorre. Lo que me dice Janina es... Claro, es genial. Esto que... Del buen sexo. Janina lo contó hace un año y medio. ¿Un año y medio se tomó Wanda para desmentirlo? Yo no sabía cuando lo... Se ve que ahora lo repitió o lo recordó. Ahora tuvo otra vez. Hace un año y medio que lo contó porque en ese momento... Me dice, te lo juro por mis hijos, o sea, es verdad, no voy a inventarla. Conozco a Janina, no sería capaz de inventar algo así. Quizá Wanda en ese momento se lo confesó en un momento de calentura, de mucho enojo. Se lo dijo. En ese momento, Janina lo contó. Wanda nunca la desmintió y la desmiente ahora un año y medio después. La única que se lo dijo. También ese mismo dato se filtró por otro lado, que lo que los unía fuertemente era el sexo. O sea, que con nadie había tenido sexo como el... Bueno, en esa relación lo que me dice es, manda Icardi. Aunque a nosotros no parezca todo lo contrario porque Wanda da como mujer empoderada, mujer que labora... O sea, manda Icardi por el dinero, por la billetera. No, no, ella trabaja. Dejame terminar una cosita. Algo pasa con Icardi. Hace un mes y medio, cuando Icardi se va a Turquía, que renueva con el Galatasaray, el amigo de Icardi que había hablado, me dice, se enojó y se cansó en su momento a Mauro porque Wanda le había propuesto hacer otra movida de presa con Elegante. Lo tiene entre cejas a cejas. Cuando se pelean, Wanda le nombra Elegante porque sabe que es el dedo donde mete a Mauro que no le gusta. Tal cual. Entonces me parece que a lo que se sabe es que Elegante tuvo algo con Wanda. Chipola lo dijo el abogado, me lo dijo también. Ese es un chipola que sabe. Bueno, yo le creo Elegante, ¿no? Está claro. Sí, claramente. Porque la data era mía y yo sé lo que pasó en esa... ¿Tuviste en la cama? En ese... No, no estuve en la cama, no estuve en la cama, no me invitaron tampoco. Pero yo sé lo que pasó en ese living, en la casa de Marcelo, aquella primera vez que él la presenta en público, que no era la primera vez que se veían, claramente. Bueno, tampoco hay que presentar a Wanda nada. Che, habría que ir a buscarlo a Marcelo para ese quilombo. ¿Qué Marcelo? No. ¿Querés que lo escriba? No, no. A ver, vamos a ver a Wanda. Ayer en LAMP cuando dice con Elegante no tuve sexo. Marcelito, ¿estás ahí? Y después hablaré y iba a decir, sí, tuve sexo con él. ¿Cómo viviste estas últimas horas con, bueno, Elegante en el programa de Susana? Porque vimos tu descargo también en redes. Bueno, hablaste un poquito de que te estaban utilizando, de que era despechado. Bueno, capaz me levanté un poco enojada, pero la verdad que yo soy muy olvidadiza. Entonces ya está, ya. ¿Lo viviste así? ¿Así como? ¿Así como con bronca en el momento de escuchar las palabras? ¿Quizás lo tomaste como que eran todas mentiras? No, es que la verdad siempre es una. Entonces para mí es otra y me parece que está bueno que conozcan mi verdad. ¿Por qué crees que sale y sigue hablando de vos? No sé. La verdad que no sé. Yo tengo buena relación. Hicimos un tema que justo hoy lo venía escuchando en el auto. Nada, a mí me gusta hablar de trabajo. Cuando hicimos cosas juntos nos fue muy bien y yo creo que también es un poco ustedes que nos quieren ver juntos. Pero la verdad es que no, que siempre fuimos amigos. Bueno, ustedes pero también él. Porque quizás sintió otra cosa que, no sé, algún mensaje que vos no le diste, pero que él sintió erróneo. ¿Puede ser también que haya pasado eso? No, no, yo creo que no, que él sabe todo lo que fue. ¿Hablarías, tendrías una charla con Elian como para ver si, qué fue en estas últimas horas? Sí, 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 ya la tuve. ¿Te pidió disculpas? No, no, me dijo como que fue la manera que buscó para sacar. Me tengo que ir, me están... ¿Para sacar qué? Terminamos, pero ¿para sacar qué? No, qué sé yo, es muy difícil estar en el living de Susana. Es como que uno se pone nervioso. Hasta Susana misma en su living de 20.000 años se pone a veces nerviosa y qué sé yo, te hace una pregunta, querés ser cordial, querés continuar. No, nada, yo creo que se puso nervioso, pero hay muchas mentiras que no son verdad. Por ejemplo, la del mejor sexo de mi vida, no es así, yo no soy una mina que tiene sexo ocasional con alguien que no tiene nada, nunca lo hice en mi vida. Cierro, ¿con la china hablarías? Porque dijiste también... No, perdón, nunca tuve sexo con ningún compañero de trabajo ni nadie del ambiente, o sea, así que no existe. Cuando dicen tantas tonterías me siento responsable de salir a aclarar porque dicen el mejor sexo de su vida, nunca tuvimos sexo, así que eso no es verdad. Bueno, esto dijo Wanda ayer, Wanda habló hoy recién con Paula Varela y lo que falta todavía de este rompecabezas es la palabra de...